Corea del Sur prometió este jueves 200.000 dólares en ayuda humanitaria para unas 45.000 víctimas filipinas de la erupción volcánica del Taal a través de la Cruz Roja local, informó la Cancillería. El volcán Taal, a 65 kilómetros al sur de Manila, arrojando nubes de ceniza y lava que obligó a miles de personas a huir de sus hogares para buscar refugio. La Cancillería surcoreana indicó que esperan a través de la rápida provisión de productos de socorro ayudar a la estabilización de las vidas de las víctimas que se encuentran en centros de evacuación debido a la erupción volcánica. El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas ha registrado más de 400 sismos desde el domingo y ha informado que la ceniza ha cubierto varios municipios próximos al volcán. La isla donde se encuentra el volcán es una zona de peligro permanente, por lo que se tiene prohibido el asentamiento en la isla. En 1911, la erupción del volcán Taal mató a 1.300 personas y a 200 en 1965, además de formar parte de una cadena volcánica que se extiende por la región occidental de la isla de Luzón. Filipinas se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se producen terremotos y erupciones volcánicas con frecuencia.